El diseñador es un coreano que ha rumiado a ser inspirado en el dispositivo del esquema más famoso del mundo para crear un prototipo deje que pretende transformar al instante al usuario en un pez humano. La máscara, llamada TITON, actúa como los blanques de un pez para extraer oxígeno de lava de modo que el usuario pueda respirar mientras está bajo el agua. Si bien puede no ser tan eficaz como un sistema de respiración reciclado o reate, el diseñador cree que va a cambiar la forma en que las personas reciben el agua. Para utilizar TITON, los nadadores deben morder una boquilla de plástico. Dos brazos, que se ramifican a los lados de la máscara de buceo, pueden entonces funcionar como agallas para proporcionar oxígeno, según publicará email. La textura es famosa de los brazos, contiene pequeños agujeros que permiten que el agua sea asucionada, mientras que cámaras en el interior separan el oxígeno y irán el líquido de modo que el usuario pueda respirar cómodamente en el océano. Haciendo uso de un buitín pero potente microcompesor, el sistema sería capaz de comprimir el oxígeno y almacenarlo en tanques. Todo el dispositivo es alimentado por micro pilas que son unas 30 veces más pequeñas que una batería corriente y que puede recargarse mil veces más rápido. Ahora que se da para verlo en el mercado ya que el producto aún está en fase de concepto, pero yo no lo describe como un producto de futuro que podría reemplazar al complicado equipo de buceo convencional.